¡Hey! ¿Qué tal, queridos colaboradores? ¿Cómo están? Este es material exclusivo para ti, ya lo sabes. Y bueno, siempre todos soñamos, cuando nos dicen vacaciones, ir a los parques de Orlando. Exacto, donde están todos los parques de Universal, Island Adventure, Disney, de todo. Y bueno, una de las cosas que yo siempre he querido traer al programa es justamente esa experiencia, ¿no? Así que a lo largo de los años hemos ido varias veces con permisos oficiales de los parques que nos invitan y nos dan todo el acceso para entrar y grabar y hacer contenido chévere, ¿no? Esto es interesante porque entramos pues por las puertas de atrás, vemos todo el backstage, vemos cómo funciona y a nosotros que somos productores nos encanta, ¿no? Obviamente también hay restricciones, ¿no? Que te dicen, eso no puedes grabar, por acá no, porque rompes la magia. Pero, este, hace muchos años, imagínate, ¿cómo será de viejo este material? Que no existía en los parques de Universal nada de lo de Harry Potter. Nada, no existía nada. Ni villanos, los Minions, no había nada de eso. No estaban los Transformers, era la primera vez que entrábamos nosotros, era nuestra primera vez que nos daban el permiso para entrar a estos parques. Así es, así que bueno, Chiquillo, nos fuimos hasta Orlando y vamos a ver ahora cómo la pasamos en Island of Adventure, que lo más paja que tenía en ese momento eran las montañas rusas de Hulk y una atracción del Hombre Araña y toda la zona. Mira, ¿quién se iba a pensar en ese momento que Disney iba a adquirir todo lo de Marvel? Para los que conocen, o bueno, los que no conocen, en Island of Adventure, que es un parque, Universal tiene dos parques, Universal Studios y Island of Adventure, que están pegaditos los dos. Pero en Island of Adventure está toda la zona de Marvel, pero todos los dibujos antiguos, X-Men, el Hombre Araña, todos. Entonces, como que esa zona no sabemos por qué no lo tiene Disney y si no lo tiene Universal, pero está ahí metido. Y en determinado momento, pues era como que lo máximo ir a este parque porque tenían toda la atracción de Marvel. Y tenían, perdóname, pero tenían la montaña rusa de Hulk, recién nuevecita que la habían puesto. Recién pintada de verde. Exacto. Así que vamos a ver imágenes, disculpen mi facha y mis looks, porque empezó a llover, yo me mojé. Vamos a ver estos recuerdos del parque de Universal. No sé qué año es, pero es bien viejo el video, ahí te va. Es Universal aquí en Orlando y tiene las montañas rusas más espectaculares y juegos de gran emoción. A continuación, CineScape te invita a conocer este espectacular parque de diversiones. Vamos a verlo. 100 grados, un calor sofocante, así que cada tanto ponen esos chorros de agua para que la gente se refresque un poquito. Muy necesario, porque me muero con lo. Bueno, Chiqui y yo somos fans de la saga Jurassic Park y dijimos hoy, nos tenemos que subir a esta atracción increíble, ¿no? ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que comenzó, cuando llegamos a El Aton Adventure, fuimos normal, así, todos con su chorcito, su camisita. Pero para esto, como el día anterior lo habíamos ido a Universal Studios con la cámara grande, dijimos, ahora llevemos la cámara chiquita, nomás vamos a hacer las notas, pero con la cámara chiquita, porque en verdad, con el calor y todo para meternos a los juegos, porque la cámara grande, meterla a los juegos, es un poco más complicado. Entonces, lleguemos a la cámara chica, perfecto. Pero no sabíamos que todos los juegos tenían agua, literalmente, agua. La mayoría tenía agua, literal. Entonces, antes de entrar a Jurassic Park, nos metimos a un juego que se llama Popeye, literal, que está ahí. Nos metimos todos normales con la camarita, pero en el medio había un botecito redondo, en el medio tenía una mesa con un plástico. Entonces, cuando nosotros con Aldo estábamos, estaba Bruno, Aldo y yo, nos metimos, nos sentábamos todos para divertirnos, todo normal. Pero vemos que las demás que estaban, las otras personas que estaban en el botecito, comenzaban a guardar desesperados sus cosas en el medio. Y nosotros, nosotros, ay, qué exagerados. Ay, qué exagerados, esto, Dios santo. Y el botecito comienza así, entra en la primera curva y literal, de acá atrás, así, todo el océano Atlántico. Una bañada. Nosotros que estábamos al frente de Bruno, cuando vemos esa ola que lo bañó Bruno, nos veía la desesperación sacándonos la cámara, la billetera, tratando de guardar todo, porque sabíamos que lo que... Si en la primera curva fue eso, imagínate cómo terminamos, ¿no? Empapado. Y literal, Bruno terminó empapado de pieza a cabeza. Hasta la media, mojado. Hasta la media, mojado. Creo que por ahí hay una imagen que estoy exprimiendo en la media. Sí, sí. Jurassic Park nos va a recibir a continuación, van a ser dinosaurios impresionantes y esperemos que no nos encontremos ningún carnívoro. Además, podemos dar una vuelta entero de áctilo, eso, aquí en Jurassic Park. ¿Vamos? Ah, qué tal. Uy, espectacular. ¿Lo subimos, chiqui? Sí. Esto es Jurassic Park y ahorita ustedes lo conocen por adentro. Ya subimos, pues estamos a bordo del bote en Jurassic Park, The River Adventure. No ha salido ningún dinosaurio todavía. Esos son herbívoros, o sea que no, no hay peligro. Uy, la cústica, cuidado, 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 guarda, 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 guarda. Sobreviviremos. Espectacular, pero una vez terminamos mojados de nuevo, pero bueno, ha sido una experiencia increíble, casi nos come el tiranosaurio rec, pero a última hora nos escapamos. Bueno, vamos a continuar aquí nuestra visita a Jurassic Park y a secarnos de nuevo, porque estamos mojados. Bueno, acabo de salir, como verás, totalmente mojados. Ah, miren, me estabas. Me tomaría mojados, así que no, este, nada, no quiero acercarme, nada más. Bueno, entonces ya que estaba mojado dijimos, chiqui, ya caballero, me inmolo por el entretenimiento. Y dijimos, vamos a hacer la clásica toma en la atracción de Jurassic Park. Exacto. Al terminar todo el juego de Jurassic Park, se cae el carrito y al chocar con el agua, este forma una ola. Entonces toda la gente que está espectando, está de espectador abajo, viendo cómo cae el carrito, esa ola viene y... Te moja también. Así que chiqui me dijo, ya caballero, anda, espérate ahí nomás. No, chiqui, no quiero. Con micro y todo. Con micro y todo para salir completamente mojados. Pero quedó chévere la toma, no, quedó chévere. Quedó chévere. Esto es Jurassic Park y yo estoy totalmente seco. Voy a ver cómo se mojan los demás que están aquí en el juego. Este... No, van a salir todos mojados. Y yo ya estaba seco, ¿eh? En verdad, todo ese parque la pasamos muy bien porque nos metimos a ver esas atracciones, pero todas mojaban igual, ¿no? Igual también todo pasaba por aire acondicionado. Ya no se imaginan cómo salimos. Salíamos del frío al calor, del frío al calor. Pero como éramos jóvenes y fuertes, no nos pasaban. Lo mejor fue, al finalizar ya todo el parque de Islander Adventure, nos metimos a la montaña rusa de Hulk. Para esto no sabíamos, pensamos que era normal, como toda montaña, comienzas a subir el carrito y te lanzan, ¿no? Normal, eso era nuestro... lo que pensábamos. Cuando nos subimos, se cierra el fierrito y la cosa está parada ahí, pues tú ves, pero con la rampa así, ¿no? Y comienza a avanzar la rampa y tú dices, ah, ya arranca el juego normal. Y en eso, no sé cómo, tiene una jalada, pero te bota así como cuete. Y el carro no sabe en el grito que hemos metido, porque sales por un túnel y comienza todo lo que erió. Es muy paja, es muy chévere. Y la otra montaña rusa es la del hielo y el fuego, que en esta época ya la han convertido en todo lo que es Harry Potter, ¿no? El duelo de dragones y toda la zona... todos los que están viendo en estas imágenes, ese parque prácticamente ya no existe. Lo hicieron nuevamente con atracciones nuevas, quitaron y pusieron también los temas de contrato con Marvel, algunos personajes sí, otros no, y construyeron toda la zona de Harry Potter. Ahora está King Kong también ahí, una atracción bien bacán, que es la isla de la Calavera, si no me equivoco, que también está bien paja. Han rehecho Jurassic Park, ahorita nuevo. Jurassic World se llama. Jurassic World, que está el... ¿cómo se llama? El Mososaurio. El Mososaurio. Ahora... El Indominus también está. Varias atracciones ya no solamente es el Ride, sino combinan Ride con pantallas LED, que es alucinante, en verdad. Se ve súper realista. Se ve súper realista. Y si eres fan de Universal, atento porque en estos momentos se está construyendo un tercer parque que se llama Epic, que va a ser Universal Studios Epic. Sería cuarto, porque ya tienen también su parque de agua. Ah, bueno. Que es volcano. Entonces, loquitos parques, ojalá que pronto abra, el mundo se abra, los aviones, los aeropuertos. Y nosotros le traeremos esas imágenes como sí. Y podamos volver a viajar y tú también, si es que te gustan los parques temáticos. Así que bueno, este es contenido chévere. Esto no ha salido en la tele, así que es contenido para ti, amigo colaborador. Pásale la voz a tus amigos para que más gente se una. Y acuérdate que ya llegan dos, tres secciones de Sin Escape Premios. Estamos juntando una bolsita muy chévere para ti, así que atento. Y por supuesto, gracias por tomar parte de este grupo.